¿Qué tal madristas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanático Real Madrid, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal donde vamos a demostrar que si hay voluntad por solucionar las cosas, se puede actuar de manera muy contundente, tanto desde los órganos que rigen el fútbol como también desde la prensa. Ya tenemos sentencia por ese caso de racismo lamentable que ocurrió en el partido de primera Real Federación entre el Sextao River y el Rayo Majadahonda, aquí tenéis al portero del Rayo Majadahonda, Chexar, que fue el que estuvo aguantando los insultos racistas y que se fue a la grada por al aficionado que se los había proferido. Y como podéis ver, pues bueno, los medios de comunicación están actuando de una manera bastante diferente a la que han estado actuando cuando estos insultos los ha recibido Vinicius Junior. Y además también vamos a demostrar cómo cuando hay voluntad de eso, por acabar con situaciones que son injustas, pues se pasan por el forro, la aplicación del reglamento, el acta arbitral y demás. Esto vale también por el caso Negreira, donde rápidamente Javier Tebas nos vino a decir que estaba prescrito y que no se podía hacer nada. No, Javier Tebas. Cuando hay voluntad por solucionar las cosas o por tratar de impartir cierta justicia, se puede actuar. ¿Por qué es lo que ha ocurrido con este chaval al que hay? Que, pues bueno, ya le han estado llevando por todos los medios de comunicación, por los distintos periódicos, radios y demás. Por cierto, los mismos periódicos que han estado contribuyendo a esa campaña de acoso y derribo contra Vinicius Junior y que han propiciado ese caldo de cultivo para que al jugador del Real Madrid se le acose y se le insulte, en algunos casos de manera racista, en muchos estadios del fútbol español. Y celebro que, pues bueno, con este chaval se haya actuado de manera diferente. Entiendo que con este chaval se ha actuado de manera diferente porque es un pobrecito jugador de primera Real Federación, cuando habría que tratar a todo el mundo por igual. No por el mero hecho de que tú seas una megaestrella del Real Madrid, está justificado que te puedan decir absolutamente de todo y las auténticas barbaridades que ha estado escuchando Vinicius Junior durante los últimos años en los campos de España. Y desde los medios de comunicación, que son conscientes de que todo eso estaba ocurriendo, han estado mirando hacia otro lado. Como ya sabéis hoy, el diario Marca, esta vez sí, ha sacado esta portada que estáis viendo aquí. Por supuesto que estamos todos en contra del racismo, pero me vais a perdonar que esté hasta los mismísimos del diario Marca. El mismo que, fijaos las portadas que ha estado sacando en otros casos similares. Esta de Nico Williams, esta de Iñaki Williams, esta con Diacaví en el Valencia, y sin embargo, cuando el que sufre racismo es Vinicius Junior, es esta otra de aquí. Si no recuerdo mal, esta es la portada que dedicó el diario Marca a Vinicius Junior después de lo del muñeco en la M11, en un puente. Estas son las portadas que le han dedicado a Vinicius. Pero es que además también vamos a demostrar cómo esta gente contribuye a distintas campañas de acoso y derribo contra otros jugadores. Luego te van dando lecciones y hay que hablar de la salud mental, de la crispación que hay en el mundo del fútbol y en las redes sociales. Y esta gente elude siempre, por completo, cualquier mínima cuota de responsabilidad. Ellos no tienen absolutamente culpa de nada. Nada. Ellos no tienen la culpa de que a los jugadores del Real Madrid se les persiga, se les acose y se les trate de vejar. La campaña contra Vinicius Junior es muy similar a otras que ya han sufrido jugadores del Real Madrid. La sufrió Cristiano Ronaldo, la sufrió Gareth Bale y la han sufrido otros muchos jugadores del Real Madrid históricamente. Como os digo, al portero del Rayo de Maja Onda le han mentido una sanción de dos partidos cuando supuestamente, lo habéis visto estos últimos días, sobre todo con Isaac Futo, han estado diciendo que por cómo estaba redactada el acta le correspondían de cuatro a ocho partidos. Debo decir que me habría parecido una absoluta vergüenza. Bien, le han metido tan solo dos, entre comillas, porque se fue a la grada a por el aficionado. Evidentemente tampoco creo que hubiese tenido que quedar impune, pero, pues bueno, se demuestra con esto que cuando hay voluntad por querer impartir un mínimo de justicia, aunque no haya ningún tipo de lógica y haya un reglamento muy, muy estricto, pues se puede hacer, se puede interpretar como ya los buenamente quieran. Al Sextao River creo que le van a cerrar el estadio durante dos partidos, le han metido una multa y al Rayo de Maja Onda le han dado el partido por perdido. Ya iba perdiendo en ese momento, uno, dos, pero resulta que al final el que sale perjudicado, el que más sale perjudicado es el equipo que le ha plantado cara al racismo, que el jugador que ha recibido esos insultos y al final, pues bueno, los otros se siguen llevando los tres puntos. Por cierto, creo que al Rayo Maja Onda no le quitan tres puntos, me parece que he leído la noticia más y creo que tan solo le dan el partido por perdido, cuando a lo mejor le correspondía una sanción de tres puntos también negativos, lo celebro, pero como podéis ver, cuando se quiere actuar contra algo hay voluntad y si el reglamento está mal, se intenta cambiar, ¿vale? Esto lo digo para que lo apliquemos al mayor escándalo de corrupción de la historia del deporte que afecta al FC Barcelona y los pagos a quien fuese el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros durante décadas. Vamos con más cosas en los medios de comunicación porque es todo una infamia, es todo una auténtica vergüenza, es un auténtico estercolero porque resulta que ayer por la noche Juanma Castaño se puso fantástico a los micrófonos del partidazo de COPE dando lecciones a otros medios de comunicación. Y ojo, puedo estar de acuerdo con lo que dice, en parte con lo que dice, pero claro, me hace gracia que esta gente se crea con la superioridad moral como para fearle algo a alguien después de los últimos vídeos que os he estado subiendo en el canal donde hemos demostrado las campañas continuas en contra de Vinicius Junior y hemos demostrado también que esta gente realmente no ha actuado de manera similar en este caso como en los que afecta al Real Madrid. Vamos a escuchar ayer al fantástico Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Hoy, Cheixar, el portero del Rayo Majadahonda, que anoche estuvo aquí en el partidazo, ha ofrecido una comparecencia de prensa ante los medios de comunicación, insistió en todo lo que nos contó anoche y pidió perdón por agarrar del cuello al aficionado, pero... Esto me jode muchísimo, la verdad. Hay que ser un poco despreciosa porque lo pido por el aspecto que tengo y creo que es lo más correcto. Por ejemplo, hay veces puedes hacer algo que tú eres la víctima, pues hay que pedir perdón alrededor del fútbol, a los amantes, a todo el mundo. Pues lo hago o no lo hago por este chico que sabe que me ha hecho mal, pues lo hago para eliminar gente del fútbol, para proteger el fútbol y para todo. Bien, viene aquí el portero del Rayo Majadahonda, creo que se le ve un chaval encantador, que bueno, que se fue a por el aficionado, a ver cómo habríamos reaccionado todos en esa situación. Pero ahora yo creo que viene la infamia de Juanma Castaño, que viene a cerrar una semana realmente vomitiva al frente de los micrófonos de la COPE. No voy a compartiros los clips de estos días, os dejaré los vídeos enlazados en el comentario destacado para que lo veáis si no lo habéis visto, pero os recomiendo de verdad que veáis los vídeos que os dejo ahí abajo, porque lo de esta gente, de verdad que ya no encuentro palabras para describirlo, escuchad. Son las declaraciones en esta rueda de prensa de Chixar, el portero del Rayo Majadahonda. Anoche había dicho ya muchas cosas. Algunos medios de comunicación abanderados de la libertad, del progresismo, de la lucha contra el racismo, del feminismo, por ejemplo el país, no se hizo eco del duro relato que Chixar tuvo aquí en el partidazo. Es que ayer Chixar concedió dos entrevistas, una a la cadena COPE y otra al periódico El Mundo. Entonces se encontraron en el país con el dilema de ¿qué hacemos? Si uno es el mundo y otro es la COPE. Pues si uno es el mundo y otro es la COPE, que le den al racismo. Y que le den a la lucha contra el racismo. ¿Verdad? Era jodido poner que había estado Sarr contando aquí en el partidazo todo lo que había sufrido. Hasta que no dio la rueda de prensa hoy, a las dos de la tarde, ni una frase de Chixar. Tenemos que hacérnoslo mirar los periodistas, ¿eh? De verdad que seamos tan orgullosos, incluso en un tema tan sensible como el racismo. Que porque lo diga en la COPE, no lo pongo. Es acojonante. Fijaos, me hace gracia, puedo estar de acuerdo en lo de que haya medios que por la línea editorial y demás no le den recorrido a esto. Me parece una auténtica vergüenza también lo que comenta por parte del diario El País, ¿no? Pero, sinceramente, con estas declaraciones, a mí lo que me está demostrando Juanma Castaño es que realmente es otro populista y que lo único que quiere ponerse es la medallita de haber entrevistado al pobre jugador de Primera Real Federación que ha sufrido esos insultos racistas. Porque realmente, Juanma Castaño, si te preocupase la lucha por el racismo, ¿no tendrías todavía la jeta de tener en tertulia a Dani Senabre, que fue el que retuiteó esto? ¿O no tendrías la jeta de tener a Manolo Lama, a quien desenmascaramos en el vídeo de ayer, queriéndonos colar que está de acuerdo con que a Vinicius Junior le quitesen la tarjeta roja por los insultos racistas que sufrió en Mestalla, cuando no es verdad que le quitasen la roja por esos insultos y cuando tampoco es verdad que estuviese de acuerdo con ello? Porque es que sois unos auténticos mentirosos, sois unos auténticos sinvergüenzas y no hay que parar de deciroslo hasta que no actuéis de una manera correcta o una manera decente. Por lo menos que vuestros hechos se correspondan con las palabras. Aquí Juanma Castaño lo único que quiere llevarse es la medallita y el reconocimiento de a este sí porque es jugador de primera Real Federación y es un pobre chaval que estará ganando sus 2.000-3.000 euros jugando en el fútbol profesional-semi profesional, pero claro, cuando ya tenemos líneas editoriales por ahí y tenemos presiones y la Liga nos riega y hay que ir en contra del Real Madrid y la Federación también nos da el dinerito y hay que callar ciertas cosas y hay que blanquear el asunto negreira, ahí ya los hechos no van en consonancia con las palabras que emitimos por el micrófono. En fin, una nueva muestra de infamia de aquí, de Juanma Castaño, que me jode muchísimo que vayan dando lecciones de moral. Dejadme vosotros en los comentarios qué os parece. Ya os he dicho que también me parece mal, por cierto, lo del diario El País no dando bola a lo que había dicho el portero del Rayo Majadonda, Chixar, pero de verdad que es que no puedo con esta gente, que se quieren blanquear constantemente, se quieren blanquear constantemente. Dani Senabre el otro día estaba hablándonos de racismo cuando lleva ya una cantidad de meteduras de pata que serían suficientes como para haberle puesto de patitas en la calle. En la COPE solo se despide a gente cuando al final tú manipulas y tocas algo del entorno de la Federación Española de Fútbol, como pasó con el otro energúmeno este de Alcalá. En fin, chicos, espero que el vídeo os haya gustado. Nos vamos a despedir dándole las gracias a dos nuevos miembros premio en el canal. Muchas gracias a Toni López y a Remy Caparrós por seguir apoyando con esas membresías al canal. Ya sabéis que vosotros también os podéis unir dándole al botoncito de unirse que hay debajo del reproductor. Y nada más, chicos. Os dejo por aquí más contenido. Esos vídeos en concreto en los que desenmascaramos la asquerosa campaña que llevan desde hace mucho tiempo ejerciendo en la COPE en contra del Real Madrid y Vinicius Junior. Espero que los disfrutéis. Están aquí enlazados. Nos vemos muy pronto. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima.